Siempre tenemos muchas cosas porque son múltiples las actividades, siempre recibiendo grupos de escuelas, de Río Cuarto, de la región, en eso seguimos. El proyecto con personas con discapacidad, donde vienen cinco grupos de cuatro instituciones y también tenemos proyectos que están vinculados a una plantación en el campo, en el Candoce Norte, donde estamos continuando ya ahora en septiembre con otro tramo de un proyecto de plantación que involucra fundamentalmente especies nativas. Y próximamente también vamos a continuar con un proyecto en vinculación con el Ministerio de Agricultura de la provincia, también para producir especies nativas y eso está en el marco de la forestación de áreas incendiadas, o sea, para reparar y para forestar áreas incendiadas. Bueno, ese es un proyecto que ya después lo podemos comentar con mayor precisión porque recién estamos comenzando. Ahí vamos a tener también dos estudiantes y también la construcción de un nuevo invernadero para ese proyecto. ¿Y las actividades del PEAM también? Sí, sí, por supuesto, las actividades del PEAM que se realizan durante todo el año. Ayer hicimos el festejo de la Pachamama y bueno, también siempre estamos en lo que es todas las actividades que ya vienen programadas en los talleres, más actividades extras que se proponen ya sea desde los participantes o que vienen desde la comunidad. Gracias. 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 Gracias.